Hola mi gente, gracias por estar en un nuevo video de Tecnoinfo RD El día de hoy vamos a hacer un unboxing de varios productos Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube Y que actives la campanita para las notificaciones Ahora si, comenzamos Muy bien mi gente, ya estamos aquí Vamos a abrir el primer paquete Vamos a empezar por este Vamos a ver que es lo que contiene Vamos a abrir esto por aquí No hay más nada Y vamos a ver que es Ok, esto es un asesorio para grabar los videos Si se ve, es como si fuera un patinete Que puede moverse, se pueden cambiar las ruedas para que tenga un giro en forma de círculo o semicírculo Y este es un asesorio que es un brazo mecánico automático El cual se regula de varias posiciones Y en el se puede ubicar una cámara o se puede ubicar un smartphone para grabar las tomas de los videos Entonces es un asesorio que prácticamente todos los youtubers Lo tienen para hacer algunas tomas Si escuchan un ruido por ahí es que mi hija está en la cocina Y ustedes saben como es Entonces este es el primer asesorio que vino en una de las cajas Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a seguir desdapando los paquetes Vamos con este Vamos a ver que es lo que viene aquí Vamos a ver Ah ya sé lo que es esto Esto son unos filamentos de plástico de diferentes colores Esto lo adquirí para una pistola tridimensional Un lápiz tridimensional que me enviaron Y es un asesorio para mi hija Y por eso está en estos paquetes Vamos a seguir con este que está por aquí Vamos a ver que es lo que trae Vamos a ver Comecita, no siga haciendo bulla Comiendo Vamos a ver que es lo que trae Vamos a ver Ok Oh, este es el lápiz tridimensional del cual le hablaba Es algo que me pareció muy útil Muy chévere Cuando me dijeron que me lo iban a enviar yo Fantástico, vamos a probarlo Y así le sirve de una vez a mi hija Como un asesorio Para que se entretenga un rabio Vamos a ver Viene con lo que es el cable de corriente Viene con el adaptador de corriente Las instrucciones Están en varios idiomas Se agradece Y viene también con algunos filamentos Para lo que es el diseño y la construcción De lo que se haga en 3D Vamos a poner esto por aquí Ya veremos luego si hacemos un revisado Del lápiz tridimensional Y vamos a continuar Con este que está por aquí Vamos a ver Que es lo que tiene este Vamos a ver si no me llevo un dedo en el intento Ok Yo se lo que es esto ya Estos son Esponjas Para amortiguar El eco En los videos Estos son esponjas Plásticas Para colocarlas En forma de diseño En la pared Y así evitar Que se haga eco En los videos Cuando estamos grabando Entonces Esto es Un asesorio para el canal Para mejorar lo que es el sonido Del mismo Vamos a ponerlo Por aquí Y vamos a ver Que es lo que tiene Este paquete Es el siguiente Para luego terminar Con el más grande de todos Vamos a ver Ok Y aquí veo que tienen Varios productos Vamos a ver El primero Voy a ponerlo por aquí Vamos también A sacar este de la caja Y vamos a poner Esto por aquí Debajo Y el primero Que vamos a destapar Es Viene de BC Master Y es Otro micrófono Yo creo que Ya había hecho Unboxing De uno de ellos Pero Este es otro Que me han enviado Y Vamos a ver Si puedo Destaparlo Ok Vamos a ver Si puedo Viene bastante Protegido Muy bien Viene con una Concha protectora Y aquí veo Que tiene Lo que es El manual De instrucciones La tarjeta de garantía La tarjeta de garantía Vamos a poner Eso por aquí Y vamos a ver Lo que nos viene En él Viene el estuche Para cortarlo Es un micrófono USB A USB A Viene también El trípode Para poder Poner El micrófono Como base Viene Aquí También Lo que es El micrófono Está por aquí Y Aquí viene Su esponja Protectora Para evitar Los PUT En Lo que es La grabación Y Por aquí Viene El acesorio En el cual Se coloca El micrófono Y que Vemos que Se puede Enganchar Por aquí De esta forma Vamos a ver Si logro Conectar Ok Aquí De esta forma Se conecta Hacia lo que es La base Se enrosca Y por aquí Tenemos Entonces Lo que es El trípode El cual Se coloca Aquí De esta forma Y Ya que Está sujeto Entonces Tenemos Este resultado Me parece Aquí está El cable De conexión USB A entrada Para el micrófono Y es un Asesorio Más Para mejorar Lo que es El audio Del canal Vamos a Seguir Con el próximo Paquete Vamos a Poner Esto Por aquí Y vamos a Y vamos a ver Que es Lo que viene En este Vamos a ver Ok Estos son Unas luces Unas luces LED Para el fondo Para el fondo El background Del canal Vemos que Tiene El convertidor Para la conexión Tiene El adaptador De corriente Con su cable Veo que aquí Tiene Algunos Engaches Para los que Son La colocación De las luces Tiene Un control Remoto Para poder Manejar La combinación De colores Viene Con el manual Y Aquí En este Paquetito Están Las Luces Creo Que Tiene 5 metros Creo Algo así Y Son Unas luces Multicolores LED Que Configurando Con el control Remoto Las Acciones Que puede Tener Vamos a Desalobar Un poco La mesa Porque Ahora Vamos A hacer El Unboxing De El paquete Más grande Vamos a poner Esto por aquí Para desalobar Vamos a poner Esto por aquí Y Esto Vamos A Ponerlo Por aquí Y Ahora Si Vamos A subir El paquete Más grande Espero Que quepa Todo En una Vista Y Vamos A ver Que es Lo que Viene Vamos Ok A ver Si puedo Sin cortarlo Un dedo Abrir Esto Ok Vamos A ver Que es Lo que Viene Aquí Vamos A poner Esto por aquí Y vamos A ver Este Paquetito Vamos A ver Que es Todo Esto Y Vamos Primero Con Este A ver Que es Lo que Viene En Este A ver Ok Vamos A abrirlo Por aquí Aquí Tenemos Ok Este Es Un adaptador USB 3 Para Las Computadoras Vemos Que viene Con Un switch Independiente Para Cada Conector Trae El cable USB 3 Para Lo que Es La Conexión Trae También Lo que Es La Toma De Corriente Para Conectarla Y Alimentar Lo que Es El Puerto USB Tiene Cuatro Puertos USB Con Cada Uno Con Un Switch Independiente Esto Es Muy Bueno Para Cuando Usted Tiene Una Computadora Y Tiene Varios Puertos Ocupados Como Por Ejemplo La Mía Que Tiene Casi Todos Los Puertos Ocupados Y Entonces Con Este Adactador Ya Podemos Tener Cuatro Adicionales Cuatro Puertos USB Tres Adicionales Para Transmisión De Datos Y Copiar Archivos Y Eso Entonces Esto Vamos A Ponerlo Por Aquí Y Ya Vamos A Abrir El Paquete Más Grande A Ver Que Es Lo Que Viene En El Vamos A Darle Por Aquí En La Descripción Del Video Yo Voy A Dejar Todos Los Enlaces Hacia Los Vendedores Que Enviaron Estos Productos Ok Yo Sé Lo Que Es Esto Ya Esto Si Es Interesante Porque Esto Es Un Juego De Luces Para El Canal Entonces Vamos A Ver Todo Lo Que Nos Trae Para Mejorar La Iluminación Del Canal Y Hacer Mejores Videos Vemos Por Aquí Que Viene Con Un Estuche Para Guardar Lo Que Son Las Luces Y Los Trípodes Que Vienen Vamos A Ver Por Aquí Vemos Que Trae Lo Que Es El Papel De La Garantía Y Lo Que Son Las Diferentes Instrucciones De Dos Tomas De Corriente Porque Son Dos Juegos De Luces Vienen Con Dos Tomas De Corriente Por Aquí Hay Uno Aquí Está El Otro Y Por Aquí Está La Otra Toma De Corriente Vamos A Ponerla Por Aquí Y Vamos A Ver Que Es Esto Que Está Por Aquí Ok Aquí Vemos Que Traen Dos Baterías Trae Un Cargador Trae También Dos Controles Remotos Porque Se Pueden Controlar A Traves De Control Remoto Traen Los Dos Soportes O Los Dos Digamos Que Quick Release Para Colocar Las Luces Y Vamos A Poner Esto Por Aquí Para Continuar Viendo Lo Demas Que Trae Estas Ya Son Las Pantallas Que Vemos Que Traen Unos Filtros Para Colocarlos Estos Son Son Las Pantallas Y Unos Filtros Que Trae Vemos Que Aquí Tienen Lo Que Son Las Apuestas Para La Batería El Toma Corriente Tiene Las Funciones Y Aquí Tiene Para Colocar El Quiz Release Y Así Adaptarlo A Lo Que Es El Triple Vamos A Poner Esto Por Aquí Y Vamos A Ver Ahora Como Viene El Triple Vamos Vamos Por Aquí Vamos A Ver Perfecto Esto Viene Así Para Poder Montar Las Luces En Diferentes Posiciones Y Ya Aquí Se Regula Lo Que Es El Tamaño De Cada Uno De Las Posiciones Si Quieren Que Después Yo Haga Un Revisado De Alguno De Estos Productos En Individual En Algún Video Me Lo Pueden Dejar En La Descripción De El Mismo Y Así Revisamos Todo Lo Que Se Puede Hacer Con ello Vamos A Poner Esto Por Aquí Y Aquí Está Ya Lo Que Es El Otro Trípode Para El Soporte De Las Luces O sea Que Vamos A ver Cómo Se Mejora La Iluminación Del Canal Cómo Se Mejora El Sonido Cómo Se Mejora Todo Y Nada Vamos A Ver Cada Cosa De Estas En Detalle Para Que Ustedes Puedan Tener Una Idea De Cómo Funciona Cada Cosa Y Como Les Digo Cada Uno De Los Enlaces Hacia Los Productos Va A Estar En Lo Que Es La Descripción Del Video Mi Gente Hasta Aquí Este Video Del Día De Hoy Con El Primer Mega Unboxing De Nuestro Canal Espero Que Haya Sido De Su Agrado Si Es Así No Olviden Darle Like Y Compartirlo En Todas Sus Redes Sociales Les Invito También A Que Nos Sigan En Nuestras Redes Sociales Que Son Facebook Twitter Instagram Y Google Plus Como Tecno Info RD Y Que Visiten Nuestro Website www.tecno Info RD Punto Net Mi